El glucosato sirve para la heladera llena, llena de que me preguntaba, de vidas, justamente la que me gustaba, mientras el año no estudiaba, bien camarada, los 40 principales en tu auto escuchaba, mientras su prima se tocaba, era una prima alejana, así que no está mal mi pana. Tu abuelo te golpeaba con las ramas de carne, pórtate bien, después con las ramas de carne, te hacía su rey. Rapeo como un boludo, igual me sale bien. Tu madre es tan pero tan gallega, que se tira con alas plegables, toallitas a ver si vuela. Tu mamá es muy gallega, es obvio, mira el agua del quinto piso, pa' matar microbios. La risosa tante, él es tan gallego que así se echa desodorante. Tú no tenés idea, es tan gallego que se echa crema ni vea. Pero así lo hago, las rimas que traigo siempre son novias. Yo me confía a mi prima alejana, aquí en la bochila tengo una Patagonia. No le digas a mi novia. ¡Mierda! 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 ¡Tira un trago, viste! ¡Mierda! ¡Que? ¿Eh? ¿Va vuelta? ¡Si! ¡Ah, con la vuelta! ¡Como trabuco irresponsable! Tan 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 Me está sonando el celular Tengo de espera ¿Qué pasa Larrix? ¿Estás allá afuera? ¿Qué me dices Larrix? ¿Tu madre es tan gallega? ¿Que le echa agua para limpiar los cartuchos de sega? Tu madre es muy española Te lo repito antes Te lo repito ahora Larrix, en serio Tu madre es española Encontró a tu viejo en una corrida de pancrona En serio las improvisaciones Te mato fácil y lo hago así Sabes que te mato en la rima Decís mandarina Ya sabes como termino Me falta una No, corta que no tengo crédito He ganado por talento y también por mérito Creo que me faltan 40 No digas que nadie va No digas pan El cine nunca supo hacer ni puta Media rima Decís mandarina Su hermana es torta Y a la de su barrio la llenó de harina Decís mandarina Y a la de su barrio la llenó de hacer po Yo creía que ya había acabado. Está muy maltratado. Es la rima. Tu mamá es tan re astuda que va a mi facu y labura en la cantina. ¿Qué te estás siguiendo? Con los otros dolorosos me estás creando. Es muy fuerte, hermano. Me saco la polla y encima gano. Y es que... ¿Es MC o no es MC? No importa, soy el puto amo por aquí. ¡Réplica! 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 ¡Mandarina! 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 ¡No se pueden contar mi punto! ¡Mandarina! 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 ¡Qué sea lo que tiene que ser! ¡Ganado el árbitro con la cantina! Necesitamos agua, hermano. ¡Mandarina! ¡Fumos cierto! ¡Rápido! ¡Mandarina! 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 ¡No! ¡No! ¡A ver si me... ¡Ay, qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Arranca, Larrick! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡A la Abu Dhabi! ¡Pero te va a matar! ¡Larrick Zapp, el puto amo de extra! ¡Tu madre no sé ni cómo la podría llamar! ¡Ah, cierto! ¡Tengo su número en el celular! ¡No! ¡Larrick, decí mandarina! ¡Mandarina! ¡Mi hermano no es torta, Brenda! ¡Decíle que es mentira! ¡Me te van con las improvisaciones! ¡Soy, soy! ¡Me tengo seis corazones! ¡Soy, soy! ¡Me tengo seis corazones! ¡Si la risa es gallego, tiene treinta pares de cojones! ¡Porque como juega no le caben ni en los pantalones! ¡Pero en tu arco caben goles! ¡Español, maldito cerdo! ¡Veinte kilos de cojones, pero tiene dos pies izquierdos! ¡Así la pateamos en Argentina! ¡Dominamos con la rima! ¡La traemos en la tarima! ¡Es un español con diez pies izquierdos! ¡No te creo! ¡Deben ser cinco del Diego y los otros cinco del Leo! ¿Y qué pasó? ¡Y la porón de David Villa! ¡Que a vos sí que te goleó! ¡Ey! ¡Deja de comerte la peli! ¡Yo entro acá duro y claro plantado! ¡Balotelli! ¡Esta rima sí que va! ¡Yo pongo al público como blaster cabecea como Zidane! ¡Como Zidane! ¡No sos sincero! ¡Yo soy Balotelli! ¡Vos sos el pisero! ¡Él dijo que celebraba así porque un pisero no celebraba los goles! ¡Después yo soy el que es de españoles! ¡No! ¡Pero la verdad estás muy mal! ¡Yo soy el pisero! ¡Pero Larry echa así la sal! ¡Que lo comés como Kebab! ¡Este es el ramadán! ¡Por la Hayizad! ¡No te caes de risa el boludo ese que acaba en baba! ¡Que echaba así la sal! ¡Pero la cuenta venía bien salada! ¡Era demasiado cara! ¡Para pagársela le tenías que sacar la cara! ¡Tenés muchos problemas éticos! ¡Te dije que no le eches sal! ¡¿No ves que el auto es diabético?! ¡No, no, no! ¡Sabés que los tiros no soy de clérigo! ¡Cuando entro a rapear todos gritan ¡Hay un médico! ¡Tiempo! ¡Un aplauso para la ley! ¡Yo creo que esto se tiene que dividir un corte de biote con los viejos tiempos! ¡Que este curado conmigo a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Gana Larry! ¡Cuarto puesto! ¡Kini mete el quinto! ¡Qué lindo! ¡Che, que desierto! ¡No se basan! ¡Quédense y búsquemelo chavito! ¡Suscríbete al canal!